Aquí está el hombre lobo en París Cumpliendo Celebrando la vida La vida es ahora, no mañana Cae la noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de lobo sin fin La fortuna se ha reído de ti Ah, ah, sorprendido espiando El lobo escapa, ahogando y escondido Por el malo del sillón La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a Benítez Rueda por los bares del boulevard Se ha arrojado en un sucio star Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Por la vida al barco del plat La luna llena sobre París Algunos contos cobra a Benítez Ah, ah, lobo de París Su nombre es Benítez Su nombre es Benítez Su nombre es Benítez La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a Benítez Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Una joven Con la guía hasta contemplar La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a Benítez Lobo de París Lobo de París Lobo de París Yeah ¡Gracias!